¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Os traigo mis regalitos de estas navidades, ¿vale? De Reyes y... Papá Noel. Y nada, que si queréis saber qué me han regalado, pues quedaros que empezamos. No hay nada de maquillaje, porque... Mis Reyes Magos les da miedo comprarme maquillaje y que no me guste. Entonces, o bien optan por darme el dinero y que me compre yo lo que me da miedo. Me da la gana o me compré con otras cosas. Bueno, empezamos. Papá Noel. Yo Papá Noel no lo celebro, ¿vale? No estamos acostumbrados a mi familia a celebrarlo. Pero nos solemos dar los regalos la familia de parte de mi madre, de Málaga. No lo damos ese día porque es cuando nos vemos en Nochebuena. Entonces, pues lo meto como Papá Noel, ¿vale? Y bueno, mi tía me regaló... Ay... Estas zapatillas de estar por casa, Dios me riquita. Son buenísimas. Están súper usadas porque es que me encantan. Y son súper cómodas y son súper calentitas. Y luego me regaló este cuello. Que es un cuello, pero no es como los típicos cuellos de forma igual, sino que este termina en pico y tiene un popón ahí. Y bueno, si os dais cuenta, pues tiene como brillito. Y está muy chulo también. Y de Papá Noel ya está. Ya está. Empezamos con Reyes. Reyes. Mis Reyes sabían que me habían leído el libro de... Perdona, si te llamo amor. Y me queda la segunda... Me queda leer más. Y la segunda parte, pues me la he regalado. Es la de Perdona, pero quiero casarme contigo, de Federico Moussia. Me encanta leer antes de dormir. Y bueno, pues estaba súper bien. Y bueno, pues un librito. A ver. Me han regalado otro cuello. Vale, un cuello normal y corriente. Así como un marroncito. Muy mono. El color es buenísimo. ¿Qué más? Me han regalado la Maxi Bufanda. Toalla de la playa. Me han tapado el pique. Esta de aquí, vale, en este tono. Son súper grandes. Se llevan muchísimo y... Me haría con más. Son súper calentitas. Quedan súper chulas y me han encantado. Que me pierdo. Vamos a ver. Zapatos. Me han regalado estas botas de aquí. Marrones con dos hebillitas aquí. Tienen bastante abrilas de volumita. Son bastante cómodos. Ahí se abrocha. Y son de pelito. Otras botas... Son estas de aquí. Como sabéis, si me seguís desde hace bastante tiempo, me compré hace bastante unas muy similares con una calaverita. ¿Qué ha pasado? Que de tanto uso la he llevado a arreglar tres mil veces. He despegado la suela y ya está para darle la jubilación. Pero le da una caña terrible. Y bueno, pues... Me han regalado otras del mismo estilo. Son súper cómodas. No duelen los pies porque van bastante altas. Y me encantan porque mirad qué chulas. Chulísimas. Perdonad si me muevo como Robocop, pero ando con lumbago. Es una cosa que me encanta. Y bueno, pues por lo menos, ya que estoy aquí sin poder salir a la calle, por lo menos grabo un poquito. Me han regalado este bolso tan precioso. Este de aquí. Que se llevaban mucho los bolsos con el loncito ahí puesto. ¿Qué pasa? Mis reyes magos sabían que yo quería el de lopardo. Es uno... En vez de ser liso, es de lopardo entero. ¿Qué pasa? Que cuando fueron a comprarlo, no estaban. Y bueno, pues me han traído el marrón liso, que también es precioso. Me han dado dinero y bueno, me he comprado un par de antojetes porque encima me he cabrido conmigo misma de no haberlo comprado antes. Porque muchos tonos han desaparecido. Lo veréis en el próximo vídeo. Sí, lo veréis en el próximo vídeo después de este. Y bueno, pues me queda, me queda, me queda el sí. Mi vecina me lee la mente, yo no sé cómo lo hace, pero no es la primera vez. Que no le pregunta a mi madre qué quiero y acierta de pleno. Yo no sé cómo lo hace. Llevo mucho tiempo queriendo esta chaqueta, que tendréis todo quisqui también. Ay, que se me ha puesto bien. Pero que por culpa de mi talla, de que es carita, pues no me la he comprado. Y bueno, os hablo de la chaqueta. Esta que tiene pelo de... Iba a decir de borrino. Pelo de borreguito. ¿Vale? Es así. A ver qué no veo. Y bueno, es color verde militar y las mangas son en cuero. Se aprieta un poco la cintura, así que no queda feo. Y bueno, es chulísima. Ya os... Tengo pensado haceros outfits porque... Hay pocas muchachas que hagan outfits que no sean un cuerpazo. Hay poquitas que tenemos nuestros queridos y no hacen outfits. Y bueno, no es Rastain19. También lo tiene pensado. Y es que es verdad, no nos tiene por qué dar vergüenza. Esto hay que hacerle puto y nos gusta y ya está. Y para que veáis que también encontramos ropa... Pues... Un poquito más grande, ¿vale? Yo la chaqueta esta la he visto en varios sitios. En chinos, en sala también hay parecidas. En H&M también hay parecidas. Y bueno, pues aprovecharé las rebajas porque se supone que están más baratitas. Y esa es súper calentita, el color khaki. Que diga verde militar. Es más verde militar, no es khaki. Me encanta. Y... El cambio del verde militar al cuero es súper chula. Y bueno, chicas, pues nada. Espero que os haya gustado mis reyes y eso. Y tenéis mis redes sociales por aquí debajo. Un blog abajo que subo una entrada a la semana. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!